Muy buenos días, buenos días, miren nomás que chulada, que bonita está esta mañana Está amaneciendo aquí en nuestro terruño, en nuestro pueblo, en nuestro Chavinda Y así empezamos el día de hoy con esta bonita toma de nuestro bello pueblo Miren nomás chulada, este es el amanecer en mi terruño Que bonito es lo bonito y más bonito cuando lo ves, lo vives, lo sientes y te emocionas con la vida Así amanece el día de hoy en nuestro Chavinda, Michoacán Si no lo identifico por donde estoy entrando a Chavinda, vengo entrando por Jalisquillo Este es Jalisquillo, así es que aquí venimos disfrutando la vida esta mañana Miren nomás que chulada, que bonito amanecer, que bonito, que bonito es lo bonito como digo yo Así que pues a seguir disfrutando esta bonita mañana que nos regala el día de hoy Hay que agarrarle sabor a la vida, hay que tenerle esa paciencia, ese, ese, darle ese tiempo a la vida Para tomarle ese sabor que tanto nos hace falta También nomás acá el cerro del Chicol, imponente como siempre Ahí lo podemos ver bañado con estas, con estas nubes, con estos rayos del sol Voy a decir, con estas nubes también que lo hacen ver diferente, un poco distinto Y una chulada, que bonita toma Para De fotografía, hijo de suma, que chulada Que bonito es lo bonito, no cabe la menor duda Vamos a dar vuelta por esta calle Que es Gómez Farías Vamos a empezar la jornada del día de hoy Y una chulada Este es mi pueblo, mi terruño Y vamos empezando, agarrando el sabor al día de hoy Para dirigirnos a un día más Un día más De De una jornada más De vida Chulada, una no más Así que a disfrutar A disfrutar cada mañana Y a tomarle sabor a la vida ¿Y cómo lo hace tomar sabor? Así como uno degusta el vino Como uno degusta Alguna comida Algún aperitivo Así como desgustas también Alguna carne asada Así debes degustar la vida Con esa Con ese amor Con esa delicadeza Probando Lo bonito Que es lo bonito Lo bonito que es la vida Lo bonito Que tenemos Cada mañana Y no, chulada Y no me digan que no Que no se ve bonita esta Mañana del día de hoy Como les comento Voy por calle Gómez Farías Pensaba irme derecho Pero veo que está Cerrada la calle Enseguida Así que voy a tener que dar Vuelta por otra Por otra calle Caray No me enteré No me enteré Ahí se ve el fondo Ya A veces cuando vemos carpas Como la que van a ver ahorita Aquí enseguida En el video Empecé a verla Desde lo lejos Ya luego nos damos cuenta De que Alguien Ha partido De este mundo Ahí están Las carpas Hay un velorio Ayer allí No me enteré No sé quién Haya fallecido Esperemos que Dios Lo guarde Lo reciba En el reino De los cielos Vamos a A seguir Caminando Vamos a darle Para este rumbo Les comentaba Pensaba darle Derecho Pero pues bueno Vamos a Seguir disfrutando Esta mañana Ahí se ve el cerro Del Chicol Al buen día Ahí se ve Al fondo El cerro Del Chicol Precioso Imponente Como cada mañana Hay algunas personas Que vienen de caminar Otros se dirigen A su trabajo Pero es parte De nuestro día a día El salir A disfrutar La vida El salir A Compartir Nuevos retos De ilusiones Sueños Sobre todo Soñar 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 A lograrle Vamos a dar Vuelta Por esta calle O campo Es nomás Que chulada Esta es calle O campo Ahí está La famosa Tienda De Barrotes Vargas Vamos a seguir Para este rumbo Como les comento Voy por calle O campo Y vamos a A seguir Con paso firme Hacia un sendero Fijo Hacia donde Queremos Llegar Bueno Es que bonito Se ven estas nubes Ahí en el fondo Aquí los jóvenes Ya Pesando una jornada De trabajo Aquí en la bañilería Ahí está El famoso Salón De las brisas Vamos a darle Para este rumbo Vamos a darle Para acá Para allá Bueno Aquí me voy a estacionar En este lugar Bueno Ya nos bajamos Del vehículo Y vamos a Trabando aquí Esta hermosa Mañana En nuestro lado Que bonito Es lo bonito Cuando venimos A disfrutar Esta bonita Mañana Miren 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 Así esta postal De nuestro Chavinda Recuerden Si les gustó El video Denle like A la página De Chavinda Comparto el video Pero sobre todo Lo más interesante Lo más bonito Lo más Precioso De la vida Es que hay que Emocionarnos Con la vida Hay que sentir La vida Hay que Dengustar la vida Agarrarle ese sabor Sabroso A la vida Para poder decir Con calma y paciencia Que bonito Es lo bonito Así que gracias Por ver el presente video Que tenga un excelente día Porque van a ver Algunos trabajos Van a ver algunos trabajos Con una tolva Es una tolva Y acá está el camión Para subir la revoltura Es una tolva Y acá está el camión De la revoltura Algún colado Donde contrataron Los servicios De esta empresa De esta empresa De construcción El progreso De Chavinda Y de sus casas De su pueblo Pues bien Gracias Y que tengan Un bonito día Hasta la próxima Y de sus casas Y de sus casas Y de sus casas Y de sus casas